No Hey que rollo morros como están espero que tengan un excelente día lo están pasando rico suavecito estoy en unidad de descanso y morros traigo una polémica aquí les cuento que hace dos días subí un vídeo que se llamaba como se llamaba este video en el que contó la historia de que un cabrón fue a comprar unas madres un cabrón me mandó unas flores, estaba comprando unos muebles, un refrigerador y una estufa para mi casa entonces aquí la importancia de escoger bien los títulos fui víctima de las redes sociales no apenas estoy haciendo pruebas estoy mencionando bien el impacto que puede tener un canal y la opinión entonces vieron el título no vieron bien el vídeo entonces me empezaron a llover un enjambre de esas instituciones pensando que yo era gay entonces les aclaro no morros no tengo nada en contra de los gays ni las personas que tengan preferencias distintas preferencias cada quien su rollo tengo mucha buena vibra para todos puro pinche loc pero no en ese sentido no soy gay no me gustan con los hombres y tampoco quiero calarles ey borros ya no me estan mandando fotos de p*** ya no me estan mandando lo voy a cortar no me estan mandando fotos de lepes no me estan mandando fotos de mmm droga coño pendejo de pelejadas de ese tipo no las voy a este tambien paso de tambien paso de verga la neta mmm me gusta la femina entonces le mando un saludo al que me mando las flores aquella vez tambien le mando un saludo a los que me mandaron solicitud a los que me mandaron mensajes a la mayore de los salude los trate bien no voy a exponer ese tipo de cosas porque pues no se me hace bien pero no borros no me gustan los hombres tambien para mis amigos y parte de mi familia que pensó que estaba saliendo del closet ¡tampoco! vean el untuk vide ihhh Y no me salió Ahí se están corriendo los rumores de que El Alberto pues es gay y todo Y entonces, oye todavía ahorita en la mañana Un cabrón me manda mensajes ¡Ey! ¿Por qué me borraste? ¡Ay! La verdad, o sea, yo me tomo todo esto En cura, me lo tomo Pues en paz, la verdad No me perturba Voy a seguir Voy a pensar Mejor en cómo poner mis títulos Ya no los voy a poner así rápido porque tardo editando El video y luego ya los quiero subir Y luego salgo con estas cosas Un saludo a todas Las babies y un saludo A todos estos cabrones con este hermano sobre su actitud Pero no, no No sé qué, y a para los que Dijeron, sí, yo sabía, yo pensaba Quién era y no sé qué, tal mal Morro, te he equivocado, otra cosa Dije que Pues que si yo fuera gay no tendría ningún problema Andar con un güey barbón Y, o sea, mamá lo agarró de la mano Digo, lo dije porque me gusta el ejercicio Porque yo estoy barbón Entonces A mí me gustan las mujeres que se cuidan A mí me gustan las mujeres que comen bien A mí me gustan las mujeres que son serias A mí me gustan las mujeres que se respetan Entonces si fuera gay, pues buscaría una persona así O sea, con esas virtudes Estoy hablando de una mujer Pero, pues, en un hombre Entonces hay otros compas ¿Qué onda, güey? Andas de puto Y lo va a tener que borrar también eso ¿Qué onda, güey? Andas de pinche pendejo Así que ¿Qué onda, güey? Y lo va a tener que borrar también eso